Margarita está recorriendo el país para tratar de definir mejor cuál es la Argentina que creemos y esta es una de tantas reuniones donde lo que vamos a tratar es de tener una conversación acerca de eso. Es formalizar públicamente el apoyo de Izquierda Democrática a la candidatura presidencial de Margarita Estolbicer y nuestra incorporación en el frente progresista, ¿no? Eso nos parecen los dos motivos que justifican esta actividad con un perfil de convocatoria que es donde nosotros podemos aportar al espacio, ¿no? Nosotros lo que estamos es representando un sector que, bueno, que no está de acuerdo con simplificar, con esa simplificación que también tiene que ver con la superficialidad de la que hablábamos. Yo no me siento identificada en muchas de las alternativas presidenciales que hay actualmente, y me interesaría poder escuchar mi propuesta que reúne muchas de las cosas que yo apoyo, entre ellas propuestas progresistas que tratan de combinar el progresismo con ciertas características de un liberalismo político, democrático. Estamos haciendo esto más que nada en función de las generaciones que vienen. Las de ellos, obvio, que son mucho más jóvenes que yo, y yo siento que si nosotros hoy hubiéramos tomado el camino de ir en el acuerdo con el PRO, que era obviamente lo que se nos estaba proponiendo, yo creo que la generación que viene, la de los jóvenes y pico, no tenía dónde pararse para seguir, o que tenía que empezar de cero y de la nada. Hoy lo que nosotros vamos a hacer tiene por finalidad dejar ese espacio, ese territorio, por lo menos donde pueda pararse esa generación que es a la que le va a tocar hacerse cargo de los destinos de la Argentina, después de nosotros y después del tiempo que nos toca. Digo, no solo insisto, no a ellos que son más jóvenes, sino a la generación mía que somos mucho más grandes. No es una actividad más, una actividad con jóvenes intelectuales que aportan, la verdad es que es un gran estímulo poder conversar con estos jóvenes que nos dan su visión, nunca es compresente la visión de los jóvenes, sobre todo los jóvenes intelectuales. Así que siempre es un nuevo impulso para cambiar, para incorporar nuevas cosas, muy valiosa esta reunión en la campaña. ¡Gracias!